Miren en lo que los encuentro Parricito, ¿qué hacemos? ¿Les contamos o no les contamos a los chicos? Por favor, a mí no me den un niño porque después me van a estar bien ¿Les contamos? Cuente, por favor Chicos, tenemos un notición Somos los cuidadores en acción Prepárense, porque vamos a visitar sus escuelas con un show de teatro mega divertido ¿En serio me dices? Sí, Parricito ¿Qué es lo que es ser cuidadores en acción? Cuidadores en acción, Parricito Es una obra de teatro creada por la empresa Novex S.A. con los productos de Ochi Y está buenísimo porque aparte de ser divertida Le vamos a enseñar a los chicos porque toca temas educativos Como por ejemplo, el cuidado ambiental ¿Pero qué cosa más interesante? ¿Qué es lo que es cuidado ambiental? Cuidado ambiental, Parricito Por ejemplo, reciclado, el tema de las basuras Y aparte, ¿a qué no sabes? ¿Qué? El MEC lo declaró de interés educativo ¡Pero qué maravilla! Ahora dígame, ¿quiénes son los chicos que pueden acceder a ver esta obra maravillosa? Todos los niños que sean del primer ciclo Quiero mostrarles algo que hicimos hace un tiempito Hace unos días nada más Por favor, vean cómo se divirtieron y cómo nos divertimos A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que hay gente que tiene sueño, que no está tan bien. ¿Cómo están? Ahí está mejor. A ver, quiero saber quiénes ya almorzaron. Ay, ¿todos almorzaron? ¿Seguros? Quiero escuchar, pero bien, bien fuerte. ¿Cómo están? Ah, ahora sí que muchos niños. Son muchos niños. Bueno, me voy a presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Luana, ¿sí? Yo voy a estar hoy acompañándoles. Acompañándoles para, vamos a hacer un show, vamos a traer, traemos muchos juegos. Y yo para eso traje a algunos amiguitos. Traje a dos amiguitos que les voy a presentar. Tengo un amiguito. A ver si ustedes adivinan quién es. Es alto, es rosadito. ¿Eh? ¿Saben o no saben? Ya mismo les voy a presentar. Tengo un amiguito que se llama Chanchi. Vamos a darle un fuerte aplauso. Adelante Chanchi. Adelante Chanchi, ¿cómo está? Ahí Chanchi va a bajar a saludarles un ratito. Bueno, Chanchi, Chanchi va a ser mi ayudante el día de hoy. Yo quiero saber una cosa. ¿Ustedes quieren jugar? ¿De verdad quieren jugar? Bueno, ¿ustedes saben algo? Chanchi va a ser el encargado de repartir premios para todos. ¿Ustedes quieren ganar premios? Muy bien, bueno. Para ganar los premios vamos a tener que hacer unos cuantos juegos, ¿sí? Y tienen que estar muy, muy atentos porque yo les voy a estar preguntando. De ninguna manera. No, 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 no. Yo no pienso seguir barriendo porque ya me aburrí. Ya me aburrí, no quiero barrer más, no quiero lavar ni una sola taza más. Porque a mí es la hora que es. Me tengo que ir a juntar con los niños ahí. Chicos, ese que escuchan ahí es Parricito. Vamos a llamarle porque siempre llega tarde, no sé dónde es lo que se metió. A ver, vamos a llamarle. Parri. 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 ¡Escuchá, me están llamando! ¡Me están llamando! ¡Esperen! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hola! Pero qué gusto que me estén llamando. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? ¡Epa! ¿No tienen sueño? ¡Ah! Yo pensé que dormía en la siesta a esta hora. Pero ustedes están en el colegio. ¿Qué? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me encanta que estén acá en la escuela? ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Epa! ¿Vamos a jugar? ¡Sí! ¡Vamos a ganar premios! Yo quiero saber que... ¿Vamos a ganar premios, sí o no? ¡Sí! ¡Eh! Yo quiero saber algo, Parricito. ¿Preparó algo? Hay muchos niños. Y yo quiero saber de qué grado son. ¿Dónde están los de primer grado? Ahí están los de primer grado, que es mucho. ¡Ah! ¡Qué hermosos que son! ¿Dónde están los de segundo grado? ¡Epa! ¡Ah! ¡Muy bien! Tercer grado. Cuarto grado. Cuarto grado. Son muchos en cada aula. ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Cómo me gusta! Parricito. Escuche. Escucho, perdón. ¿Vos sabés que se me ocurrió una idea hoy? A ver, ¿qué idea se le ocurrió? Yo cuando era chiquitita solía jugar un juego. ¿Ah? El juego se llama Sin Repetir Ni Equivocarse. ¡Ah, pero qué maravilla! Yo también lo juego. ¿Conocer el juego? Claro que lo conozco. Bueno, ¿me ayudas a explicarle a los chicos cómo se juega? Por supuesto. Ya que vamos a hablar de todo lo bueno que podemos hacer por nuestro entorno, por la naturaleza, por todo lo que es nuestro lugar en donde estamos siempre, sea la casa, la plaza, el colegio, la escuela, entonces vamos a hablar de aseo. Muy bien, de aseo. De aseo. ¿Ustedes ayudan a su mamá en la casa? ¿Saben barrer? ¡Sí! ¿Saben lavar platos? ¡Sí! ¿Saben hacer la cama? ¡Sí! ¡Eh, me encanta! Bueno, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, el juego es así. Vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Artículo de limpieza. ¿Quiere que lo explique? Sí. Perfecto. Vamos a invitar a dos o tres chicos que suban al escenario, entonces vamos a decirles que pongan atención para que después no se pierdan. Escuchen, escuchen. Sin repetir ni equivocarse, tienen que decir objetos, por ejemplo, de aseo. Como, por ejemplo, jabón. Entonces, uno dice jabón, el otro dice virulana, el otro dice lavandina, el otro dice esponja, el otro dice escoba, el otro dice pala. ¿Se entiende? Pero sin repetir ni equivocarse. ¿Quién va a elegir a los chicos que juegan? Para ello, tenemos que quedarnos la cola pegada a la silla. Entonces, yo voy eligiendo el que está más congelado va a jugar. Ahí está. El que está más congelado. ¿Cuántos chicos vamos a elegir? Cuatro. Cuatro chicos. Cuatro chicos. Perfecto. Chicos o chicas. Se va este niño. Vamos a jugar. Como tú vayas siendo elegidos, vengan inmediatamente por la escalera que está acá la mano izquierda para ustedes. José, ahí se va José para jugar. Vamos a jugar. Ah, mirá, Josecito. Jorge. Upi, upi. Jorge se va para jugar. Jorge. Jorge se va para jugar. Ven y Jorge acá conmigo. En lo que dice, no, no va a jugar. Ella va a jugar. Ahí viene José. Ella va a jugar. ¿Cómo te llamás? Taís. Taís va a jugar. Ay, Taís. Se va de este lado. El que alza no va a jugar. Hola papi. Este muchacho va a jugar. No quiere jugar. Bueno, este muchacho va a jugar también. ¿Cómo te llamás? Sergio. Sergio se va a jugar. Que venga. Eso, y uno acá. A ver, a ver, a ver, a ver por acá. El que alza su mano no va a jugar. Este muchacho va a jugar. Eso. ¿Tu nombre? Javier. Eso. Ahí se va Javier. ¿Quién es Javier? Javier, Taís, está Jorge y está el otro niño. Cuatro chicos. Cuatro chicos. Tres chicos y una chica, una representante. Una representante. Ustedes lo van a mirar, dos grupos, ¿verdad? Yo quiero que me digan, ¿vos de qué grado sos? ¿Eh? Cuarto grado. ¿Vos de qué grado sos? Tercer grado. ¿Vos de qué grado sos? ¿Vos de qué grado sos? Sí. Tercero. Tercero también. ¿Y vos? Quinto. Quinto grado. Ah, ¿qué? Cuarto o quinto. ¿Pasaste o no pasaste cuarto? ¿A qué? Quinto. Muy bien. Quinto grado. Bueno, acá están los representantes. El público, o sea, todos ustedes les pueden ayudar para que no pierdan. Claro. Pueden soplarle, pueden gritarle, pueden decirle. Está permitido que se les sople. No seas malo, parricito. Pero cierto es por si el chico no se acuerda que le gritan de la platea, violana. Está bien. Pero no le soplen mal al otro para que pierda. No. Tienen que soplarle bien. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer dos filas. Vos primero acá, mirando para allá, vos enfrente y vos mirando hacia este lado, al revés, así. Vos acá. Mírense ustedes de la frente, así. Y vos atrás de él, así. Ustedes cuatro. A ver, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Y vos, un poquito más para atrás. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. ¡Qué emocionante! ¿Entendieron cómo se juega? Qué linda que eres. Sí. ¿Vos entendiste? Más o menos. Bueno, hay que decir artículos de limpieza. Puede ser de aseo personal, puede ser para limpiar la casa. Pero no me digan hacer la cama. Tienen que ser elementos. Por ejemplo, una escoba o algún detergente. Ahí ya le di unas pistas. Un jabón, una palita. Pero tienen que ser rápidos, sin repetir. ¿Entendiste también vos? Sin repetir, ni equivocarse. Bueno. Cuando ustedes dicen, van a pasar atrás. ¿Sí? ¿Ya están? ¿Empezamos? ¿Empezamos a la una? Ayúdenme a contar. A las dos. Empezamos a las dos. ¡Tres! Y empezamos a las... ¡Tres! ¡Tres! Elementos de limpieza. Elementos de limpieza. No, eres un elemento. Elementos de limpieza. Elementos de limpieza, como por ejemplo, jabón. Jabón, muy bien. Atrás. Ahora vos. Ayudín. Ayudín, muy bien. Escoba. Escoba, muy bien. Jabón. Jabón. Sin repetir, ni equivocarse. Sin repetir. Hay que decir otro. Pensan otro. Pronto. Detergente. Muy bien. Otra vez. Virulana. Virulana. Bien. Ahora pasa atrás. Ahí está. Lavandina. ¿Lavandina ya se dijo? Ya se dijo lavandina. Vamos a darle otra oportunidad. A ver, otra cosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí escucha a tu compañero. Es pala. ¿Cómo? Pala. Pala. Pala, muy bien. ¿Detergente ya se dijo? A ver, ¿quién está atendiendo? Ya se dijo. ¡Bien! ¿Jabón? Jabón. Jabón. Se dijo ya jabón. Jabón se dijo por tercera vez ya. Otra cosa que no sea jabón. Esponja. Muy bien. Esponja, sí. Esponja. Ayúdenle, ayúdenle. Shampoo. Shampoo. ¿Qué puede ser? ¿Con qué te la vas a la cabeza? Shampoo. ¿Cómo? Decir. Shampoo. 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 Siguiente. Cepillo. Cepillo. ¿Para peinar o para el pelo? ¿O para los dientes? Para peinar. Cepillo para los dientes. Ah, muy bien. Qué inteligente. Cepillo para los dientes. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Palo de repasar. Palo de repasar. Palo de repasar. Este chico parece que limpia su casa, che. Y con lino. Con lino. Muy bien. Pasta dental. Perfecto. Escoba. Escoba. Ya se dijo escoba. Pero saben mucho. Otro, otro, otro. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. A ver, Parricito. Vamos a hacer otra categoría. A ver. A ver, Parric, ¿qué se te ocurre, por ejemplo? Sin repetir ni equivocarse, postres. ¿Postres? A ver. Bueno, a ver. Helado. Helado. Bien. Torta. Torta. Bien. Rápido. Hamburguesa de postre. Gelatina, por ejemplo. Hamburguesa dulce. Helado. Ya se dijo helado recién. A ver, vamos con una tercera que sea más fácil. Luana. Luana. Buen, buen, sí, buen, sí. Dulce de leche. Este de los míos. Me encanta el dulce de leche. Gelatiño. Gelatina. Muy bien. Chocolate en barra. Chocolate en barra. Muy bien. Eso. Muy bien, chicos. Ahora con Chanchi vamos a hacer una filita. Vamos a entregarle sus premios por participar. Muchas gracias. Aplausos para los chicos que participaron. Aplausos para los cuatro. Aplausos para los compañeros. Pasen acá, ¿verdad? Ahí está. Vamos a entregar su premio. Adelante. Pueden ir bajando. Yo creo que nos mintieron cuando nos dijeron que ayudaban a la mamá. ¿Vieron qué divertido? Bueno, podemos hacer, vamos a hacer más juegos y van a haber premios para todos. Todos van a tener premios. Ahora, Luana, les resultó difícil la historia de los artículos de aseo, ¿eh? Viste que parece fácil y no es tan fácil. ¿Cómo? Parece fácil, pero no es tan fácil. No es tan fácil, es cierto. Pero a lo mejor los postres les fue mucho más sencillo. Los postres sabían mucho. Claro. Me parece que acá nadie barra en su casa, limpia los platos. Lógico. Ahora, todos los chicos deben saber porque acá en la escuela hay una cantidad de basureros que tienen cada uno un letrerito que dice papel, que dice residuos orgánicos y el otro no recuerdo. Papel, orgánico y plástico. Ahí está, papel, orgánico y plástico. Está en rojo, en verde y en azul. Entonces les va a ser fácil a ellos jugar con nosotros, que el único color que varía es el negro. Entonces, va a ser facilísimo. Vamos a elegir cuántos chicos. Vamos a elegir a seis chicos. A seis chicos. A ver quién le queda a jugar. Esta niña va a jugar. Esta niña va a jugar. ¿Cómo se llama? 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 Mística. ¿Cómo se llama? Mística. 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 Adelante, venía acá conmigo. ¿Cómo se llama? Alberto. Alberto. En coro dijeron acá su nombre. Alberto, ¿qué grado estás? Mística. Bienvenida. Tercero A. Ahí se va. Alberto. Venía Alberto del tercero A. El tercero A se va a jugar. ¿Cuánto más falta? Tres más. Tres más. Pueden ser niñas o pueden ser niños. Una niña más. Ay, muere con la mística. A ver. Por acá, por acá, por acá. Esta niña. ¿Cómo te llamas? Nostalgia. Monse. Monse o Ángeles. Ángeles Monserrat, ¿verdad? Ángeles. Ángeles. Ángeles Monserrat, qué grado. Ángeles y mística. Estamos completitos. Tercero C. Ángeles del tercero C se va a jugar. Búsqueme una metafísica por ahí. Bien, bien, bien. Ahora otro varoncito, otro varón varón. Una metafísica. Este muchacho. ¿Cómo te llamas? Ian de... Cero C. Ian de tercero C. Muy bien. Ian. Y ahí estamos. Seis. Falta uno. Seis por ahora. Tres y tres. Falta uno. Un tema. Falta uno. ¿Cómo te llamas? Tiago. Tiago, ahí se va a jugar Tiago con ustedes. Eso. Tres. Tres. Muy bien, muy bien. ¿Ya están los seis? Sí, ya estamos con los seis. Perfecto. Bueno, ¿de qué se trata este juego? Explíquenlo, mi querida Luana. Bueno, ahora tengo que explicar de qué se va a tratar el juego. ¿Ustedes saben reciclar la basura? Sí. 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 Bueno, no se nota. ¿Saben reciclar la basura? Sí o no. Sí. Bueno, ahí hay tres basureros. Ustedes ya pueden mirar. Cada color es especial para cada tipo de basura. Ahí en los colegios también, ustedes acá también tienen en la escuela los mismos basureros. Por ejemplo, el que es color azul. ¿Qué se tira en el que es color azul? Plástico. ¿Plástico se tira en el...? Ah, es que azul es el del colegio. En el azul va lo que es papeles y cartones. En el juego nuestro, porque azul es en el colegio. Azul es en el colegio, es plástico. Los colores pueden variar, ¿sí? Claro. Lo importante es que se aprendan a ver para qué es y poder reciclar, ¿sí? En estos basureros, el azul va a ser papeles y cartones. Bien. En el verde, ¿qué va en el verde? A ver, ¿quién sabe leer ahí lo que dice? En el colegio es orgánico. En el verde van plásticos. ¿Qué puede ser plástico? Botella de plástico. ¿Qué más? Todo lo que les hacemos es una trampilla. Algo más de plástico, algún envase, algún resto, algún... ¿Qué puede ser otra cosa de plástico? Envases de plástico, bolsas de supermercado. Bolsas, bolsas de plástico también. Lógico. Y ahora quiero saber qué va en el color negro. Bueno, ¿quién sabe? ¿Qué va? Todo lo que es orgánico. Frutas, pueden ser cáscaras de frutas, pueden ser verduras. Pueden ser hojas, muy bien. Hojas secas, algunas hojitas que se caen. Todo eso va en el contenedor. En el colegio es de color verde. Muy bien. Ahora, yo les voy a dar unas basuras. Y ustedes tienen que acertar en los basureros. Pero hay algo que yo no les dije. Tienen que taparse los ojos, ¿están y más? Van con los ojos tapados. Vamos a jugar primero con ellos, ¿sí? Para hacer de a tres, ¿sí? Ustedes me esperan un ratito acá. Y ahora vamos a jugar con ellos. Bien, con los ojitos tapados y lo que les den Luana, ustedes tienen que buscar el basurero correcto y meter dentro lo que les dé el residuo que se les dé. Vamos a girar este, en todo caso. Ellos primero, ¿cuándo? Vamos a hacer un cambio, vamos a jugar. Vamos a hacer un cambio. Ellos primero porque están ya en ese lado. Ustedes tienen que ayudarles que están más cerca. Y ustedes también les pueden ayudar porque ellos no van a ver nada. Entonces, ustedes tienen que... A ver, ponete. ¡Ay, qué emocionante! No ves nada, ¿verdad? Como la cajita ciega. A ver, ¿cuántos dedos tengo acá? Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que no ven. Bueno, vamos a empezar. ¿Tu nombre era? Alberto. Alberto. A ver, Alberto, ¿qué basura te toca? Vamos a ayudarle a Alberto. Pueden darle una pista en qué basurero. ¡Perfecto! Primero de los la vuelta. Muy bien. Puedes pasar a tirar. A ver, guíenle a la derecha, a la izquierda. Guíenle para que pueda tirar. ¿Les dio la vuelta? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Después ahora... ¿Estás bien? Ahora pasa ahí, vamos a ver si pusiste bien o pusiste mal. Vamos a hacer el conteo después todos juntos. Ahora, tu turno. ¿Cómo era tu nombre, recordadme? Mística. ¿Ves algo ahí, Mística? ¿Segura, pa? No sé, estaba haciendo trampa. Bueno. ¿Qué le va a tocar a Mística? A ver un poco, ¿qué es esto? ¿En qué basurero va? Agarrá, mami. Ahí está, eso. Adelante. Muy bien, ya está. Tienen que soplarle bien porque si no va a poner mal. A ver. ¿Está bien ahí? Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a mezclar un poco esto. A ver, a ver, a ver. Puede ser. ¿Qué pasa? Esto. ¿Eso dónde va? A ver, ayúdenle. Muy bien, después vamos a hacer recuentos, ¿sí? Ahora. Después vamos a ver si puso bien o puso mal. Claro, los chicos que no jugaron todavía van a pasar así ya. Dale, por allá. ¿Quiénes faltan jugar? ¿Cuáles son los varones, parece? A ver. ¿Quién va a ser primero? Dos primeras, muy bien. ¿Y ustedes ahora? Bueno, bien puestito. ¿Cómo va tu nombre, mami? A ver. Ángeles. Ángeles, ángeles. A ver qué le toca, ángeles. Tienen que ayudar a ángeles para que pueda llegar a los basureros. ¿Este en qué basurero va? A ver. ¡Ey, espere! ¡Tiene que darles la vuelta! ¡Eso! Muy bien. Me parece que Ángeles sabe jugar el juego en la memoria porque se fue derechito. Ella se acordaba luego cuál era el color que le corresponde. ¡Deles la vuelta! Bueno, no le digo más. ¡Haga lo que quiera! Uno, dos, otra más, tres. Ahí está. Ahora, a ver, ¿esto dónde va? Muy bien, eso. A ver, permiso. Y el último valiente participante que le toca. Eso, pero ahora vamos a hacer una trampita. A ver. Sí, ahora vamos a hacer una trampita porque parece, parece que están mirando por todos lados. ¿Sí? Eso. Ahora van a ayudar. Eso. Tienen que ayudarle. Ahora van a ayudarle. A ver, este. ¿Esto dónde va? Eso. Vamos a ver dónde lo va a poner. Muy bien. Vamos a pasar allá. Muy bien. A ver, quédense acá, quédense acá. Porque vamos ahora a ver qué pusieron qué. Si se puso bien, si se puso mal. Bueno, ¿me ayudan a contar los objetos? Vamos a empezar con este. En este basurero, ¿qué va? Plásticos. Muy bien. A ver. A ver. Dale. ¿Está bien este? Sí. Está bien porque es una botella de plástico. Muy bien. Ahí tenemos ya un puntito. ¿Y este? Sí. También otra botella de plástico. Este es una gaseosa, la otra era de un yogur. ¿Y este? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué me dicen que no? ¿Ustedes sabían que esto adentro, por más de que sea de cartón, tiene un plastiquito el tetabric? Esto se dice tetabric la botella. Entonces, va en el que es... En el verde va. Está bien este. Va con los plásticos por eso. Muy bien. Hasta ahora pusieron todo bien. Excelente. Este basurero es el de... Papel. Papel. A ver qué hay acá. Un plástico. Muy bien. Acá hay... No, este está mezclado acá. Acá hay papel y acá hay cartón. No sé cuál de los dos vamos a contar. Habría que separar. Este va por plástico y este va por papel. ¿Este está bien? Sí. Excelente. Muy bien. Tercer y último basurero. Acá va todo lo que sea orgánico. A ver. Este... Este está bien porque se descompone fácil. Es una fruta. Puede ser frutas o restos de frutas. También está bien, como dijo la compañera, hojas, plantillas. Y por último tenemos... También está bien la banana. Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias por jugar, por participar, por animarse. Ahí Chanchi les va a entregar sus premios. Pueden ir pasando a sus lugares. Muy bien, los chicos. Vamos a sentarnos otra vez en otros lugares. Ya tienen sus premios. Lo importante es que aprendan a separar las basuras. Es importante saber reciclar, saber separar. Porque después al basurero les es más fácil después el reciclado. Es muy importante el reciclado. ¿Quieren seguir jugando? Sí. Hacia acá, escucho así, hacia acá, no escucho nada. ¿Quieren seguir jugando? ¿Quieren seguir jugando? Ah, muy bien. Parricito. Parricito. ¿Qué? Ahora vamos a seguir jugando de una manera totalmente diferente con otro juego. Ahora, que se elijan otros seis niños. ¿Seis niños? Claro. Claro. Ok, seis niños más. Muy bien, ¿se sabe la regla? ¿Cuál es la regla? Vamos a decirlas apenas estén los niños aquí arriba. Sentaditos, sentaditos, muy bien. ¿Qué será que va a ser el juego de ahora? Esta niña va a jugar. Adelante. ¿Cómo te llamás? Maura. Maura, ¿de qué grado? Segundo. Segundo, muy bien. Maura, ¿de segundo se va? Segundo grado, muy bien. De segunda niña que estaba sentadita, ¿cómo te llamás? Maile. Maile de qué grado. ¿Qué grado? Segundo grado. Maile de segundo grado. Se va también a jugar. Hola. Bienvenida. El que está sentadito a jugar. El que está sentadito a jugar. ¡Bienvenido! Eso, ¿cómo es tu nombre? ¿De qué grado? Cuarto. Ana Quinto. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo era tu nombre? Dilan. Dilan de quinto. También va a jugar. Quinto grado, muy bien. Adelante. Bien, 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 bien. De segundo, de quinto. ¿Cómo te llamás? Vale. 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 Vale, ¿de qué grado? Segundo C. Segundo C. Vale de segundo C se va también a jugar. Muy bien. Hola, Vane. Seguimos, seguimos, seguimos. Segundo, quinto, segundo otra vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo te llamás? Pablo. Pablo, ¿qué grado sos? Tercero C. Tercero C. Pablo de tercero C también. Ah, un tercero. ¿Cómo me gusta el tercero? Tercero B. Pablo de tercero B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Falta un niño. Uno más, un niño. ¿Cómo te llamás? Alan. ¿De qué grado? Cuarto B. Cuarto. Cuarto B. Cuarto B, muy bien, adelante. Muero de morir. Muy bien, muy bien, muy bien. Rapidito. Después, después, después. ¿Están todos listos? Vamos a esperarle que llegue. Bueno, está, a ver, pon acá. Ya están, ¿verdad? Ordenaditos. Ordenaditos. Tres y tres. Tres y tres. Tenemos, justamente tenemos tres niñas y tres niñas. Y póngalos intercalados. Intercalados, ¿eh? En uno que sean dos varones y una nena y en el otro que sean al revés. Ahí tienen que intercalarse para quedar ella en el medio. Un varón y dos nenas. Ahí está, muy bien. Y ahí quedan equiparados. Para que se le vea. Los dos grupitos. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? El juego es decir, contestar a la pregunta que se les haga con cualquier sinónimo de sí o de no. Lo que no pueden decir es sí o no. Como, por ejemplo, le preguntamos a una nena, vos sos nena, automáticamente va a decir sí. No, no puede decir sí. Tiene que decir claro. O le preguntamos a un varón, vos sos una nena y el varón automáticamente va a decir no. Entonces, no debe decir no. Tiene que decir jamás, nunca. ¿Se entiende? ¿Se entendió? El que diga sí o el que diga no, pierde. ¿Vos entendiste? Así de fácil. ¿Entendieron? Es fácil. ¿Se entendió? ¿Chicos? Vamos a hacer una prueba. A ver, hagamos una prueba. ¿Vos sos una nena? Claro. ¡Claro! Ella entendió. A ver, ¿vos sos de Olimpia? ¿Vos sos qué? Claro, de Olimpia. Claro, me dice, es olimpista. Pero tienen que usar otras palabras. No, pueden decir todos claro. Hay muchas formas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Te gusta el dulce de leche? ¿Te gusta el dulce de leche? Más o menos. Más o menos. Muy bien. Está perfecto. Más o menos. ¿Te gustan los helados? Más o menos. ¡Ah, no! Pero igual es una prueba. No podés decir sí ni no. Vamos a probar otra vez con otra pregunta. A ver, ¿te gusta tomar gaseosa? ¿Te gusta tomar gaseosa? A veces. A veces. Muy bien, ahí está. A ver, otra pregunta. ¿Qué puede ser otra pregunta? Preguntas, preguntas. A otro pedia, una pregunta. ¿Tenés campera? ¿Tenés campera? Claro. Claro, está bien. Muy bien. ¿Usas medias? ¿Usas medias? Claro. Claro, muy bien. Se entendió el juego. Ahora vamos a jugar de verdad. Yo les voy a hacer otras preguntas y ustedes me tienen que responder. ¿Está bien? Bueno, ¿cuándo empezamos? Profes, ¿me ayudás? Entonces yo voy. Muy bien. ¿Estamos listos para empezar? Estamos listos para empezar. Correcto. Empezamos a la una. Empezamos a las dos. Y empezamos a las tres. Pregunta número uno. Bueno, cada vez que llueve, aprovechás para sacar basura a la vereda para que lleve el raudal. Claro. ¡Epa! ¡Claro! Claro que jamás. Claro que jamás. Eso está mal. La respuesta está bien, pero la acción está mal. Claro que jamás. Ahí sí. ¿Por qué claro que jamás? Porque no hay que tirar nunca la basura en el raudal. Hay que tirar en los basureros. Y el basurero hay que esperar que pase el basurero, no esperar que llegue la lluvia. ¿Está bien? Así que ahí va. Vamos. Siguiente pregunta. Cuando vas a la plaza, ¿escribís tu nombre en los bancos para dejar un recuerdo? Jamás. Jamás. Muy bien. Muy bien. Excelente la respuesta. Esta. Acá. Carita feliz. Pregunta tres. Al terminar de tomar tu chocolatada, ¿buscas un basurero para tirar el envase vacío? Sí. Claro que nunca. Claro que nunca. ¿Dónde tiras vos tu chocolatada? Claro que en el suelo. No, no, no. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Dónde se les tiras tu chocolatada? ¿En el piso o en el basurero? Vamos a la otra pregunta. En el basurero. Muy bien. Siguiente pregunta. Si estás en el colectivo comiendo una banana, ¿guardás la cáscara hasta bajar y encontrar un basurero? Claro. 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 ¡Bien! Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Pones en la misma bolsa de basura los restos de un vaso roto? ¿Con qué? Nunca. Nunca. ¿Nunca dijo? Muy bien. ¿Por qué nunca? Sí, pero depende con qué. ¿Alguien sabe por qué nunca? Profe, ¿de algo sabe por qué nunca? Bueno, vamos con la otra pregunta. Nunca tenemos que poner un resto de vidrio porque puede cortarle a la persona que recoge las basuras. También nos puede cortar a nosotros o a cualquier animalito que vaya a hurgar en la basura. ¿Sí? Entonces, vidrio no se pone. ¿Sí? Hay otro lugar específico para los vidrios. ¿Está? Se pone aparte o se puede también escribir por la bolsa vidrio, por ejemplo, para que alguien sepa que ahí no está. Última pregunta. Pregunta número seis. ¿Arrancás las flores y hojas de las plantas por jugar nomás? Nunca jamás. ¡Nunca jamás! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Aplausos para los chicos! Todos estuvieron divinos. Todos respondieron bien. Eso me encanta. No hay una respuesta bien, una respuesta mal. Cada uno responde. Ahí está. Bueno, ahora vamos a formar una fila. Acá están los premios para cada uno. Van a entregar los premios. ¡Una mochila! ¡Una mochila para cada uno! ¡Muy bien! Gracias por haber participado. Pueden ir pasando otra vez a su lugar. Junto a sus compañeritos. Siguiente mochila. Muy bien. ¡Espectacular estos chicos! ¡Cómo me gustan! ¿Qué tal están pasando? ¿Se están divirtiendo? ¿Quieren seguir ganando premios? Bien. Nos vamos a seguir divirtiendo y a seguir ganando premios. Pero esta vez vamos a invitar a los o las profes. ¿Qué tal están los profes? Las profes. Ya hay una profes. ¡Tres profesoras arriba! Profesoras. O profesores. ¿Quién se anima a jugar entre las profes? ¿O los profes? A ver, ¿dónde están los profes? ¿Dónde están las profes? Llámenle a sus profes para que jueguen. ¿Cómo se llaman sus profes? ¿Dónde están? A ver, llamémosla por el nombre. No, por el nombre. Muy bien. Quédense nomás acá. ¡Ah, me encanta! Se fueron a buscar a sus profes. Bien. ¿Ve? No. A ver, ¿dónde hay tres profes que se atrevan a comer? ¿Dónde están los chicos de primero? De primero. De primero y de primero. A ver, tres profesoras que sean simpáticas. Simpáticas, divertidas. De segundo grado. Que vengan acá. Allá están los de segundo grado. ¿Y cómo se llama su profe? Llámenle por el nombre a la profe. ¿La profe de quinto? ¿Dónde está? Ah, que migallo. Allá viene otra profe. Eso, ¿cómo se llama, profe? Juana. La profe Juana. Hola, profe. Bienvenida. A ver, ¿dónde está la profe? Rosana. Juana, profe, ¿cómo te llamás? Esa es la ninfa, profe ninfa. Ella ya conoce el juego. Hola, profe. Bienvenida. Bien. Hola, profe. De vuelta, ¿verdad? De vuelta la profe que se animó. Me encanta. Están las tres. A ver si no. ¿Por qué no me están? Están las tres. Buenas, profe. Ustedes van a jugar hoy también. Están las tres. Juana. Genial, ¿cómo se llaman? ¿Qué pasó, Parry? ¿Cómo se llaman? Juana. La profe Juana. Profe Juana, ¿vos de qué grado sos? Primero B. Primero B. ¿Dónde están los chicos de primero B? Muy bien. ¿Se portan bien tus alumnos de primero B? De maravilla. De maravilla se portan. Muy bien. Bueno, ustedes tienen que apoyar a la profe y ayudarle para que acierte. Vamos a hacer otra vez el juego de los basureros. ¿Están animadas, profe? Ahora acá. Muy bien. A ver, ¿necesitó el antifaz para taparle los ojitos? Acá hay un antifaz, por ejemplo, que lo puede usar. Un antifazito. Acá hay un antifaz que lo puede usar. Ahí está. Acá hay un antifaz que lo puede usar. Gracias, Parry. Póngale el antifaz a las profes. Vamos a hacer de a uno, Parrycito. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sí? Vamos con los antifazes. La profe Juana ya tiene puestos antifazes. Vamos, Juanita. Vamos, Juanita. Muy bien. Profe, puedes sacar de acá. Vos vas a elegir tu basurita. Elegí la bolsa. Elegí uno solo. Muy bien. Ya tiene su basurita. Cambio los basureros. Te puedo marear, profe. Te da tres vueltitas. Está bien. Vamos a girar. Uno. Uno. Que las traiga para acá. Dos. Y. Tres. Ahí, acá. No. Hacia acá. Ahí estás otra vez de frente. Acá está de espalda los chicos. Acá está de costado. Ahí. Ahí tienes que caminar derecho, ¿sí? Para que no te caiga. Muy bien, profe. Todo tuyo derecho. Y ahora ustedes guíenle a qué basurero. Dale. Vamos, buscando el basurero. Buscando el basurero. Vamos, chicos. Ayudando a la profe. Ayudando a la profe. Están yendo las... Están yendo las... Muy bien. Un aplauso para la profe. Siguiente. Ahora, profe, vos ya sabés ya cómo. Te doy este para que te puedas tapar los ojitos. Profe, vos de qué grado sos? Primero C. Profe de primero C. A ver, los chicos de primero C. Pero se portan muy bien tus alumnos, profe, también. Están ahí sentaditos, tranquilitos. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, Chanchi. Profe, ¿podés elegir una basurita? Podés tocar, elegir. Bueno, rápido. ¿Tu nombre cómo es, profe? Rosana. Profe, quiero escuchar. A ver, a la liéndola, profe Rosana. Tienen que ayudarle. Empieza. Ok, vamos a variar un ratito. Tres vueltitas. Una. Dos. Una más. Y tres. Ahí está, derecho. Nada de decirle para dónde queda vuelta. ¡Cállate, profe! Pero están mis pelos. Muy bien, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. La última, profe. Hola, a ver. Hola, no ves nada ahí. No ves nada. Acá está, ¿podés elegir? A ver, muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Profe, ¿tu nombre? Ninfa. Ninfa. ¿Y de qué grado otra vez? Segundo A. Segundo A. Muy bien. Profe, Ninfa, te voy a dar unas vueltitas. A ver, tres vueltitas. Vamos. Uno. Dos. Otra más. Ahí, ahí estás, derecho. Derechito. Yo te guío, yo te guío. Vamos. Vamos. ¡Ayuda, profe, Ninfa! Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si le guiaron bien a las profes, porque las profes confiaron ciegamente en lo que ustedes les dijeron. ¿Está bien? Gracias, profe, por participar. A ver, Chanchi les va a entregar sus premios. Acá la técnica de la profe, súper buena. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí, Chanchi les va a dar el premio. Gracias, profe. Muy bien, chicos. Ahora hay que ver si es que está bien o está mal. Vamos a ver. Este basurero. La presentación es premio. ¿Está bien? Sí. Está bien. Perfecto. Perfecto. Ahora este basurero en el que va papeles y cartones. A ver, vamos a mirar. ¡Sí! No, le guiaron mal a la profe. ¿Este dónde va? En el verde tenía que ir, porque esto es plástico, no es papel ni cartón. El plástico va en el plástico, en el verde. Y el último basurero. A ver. A ver. ¿Será que puso bien la profe? A ver. ¡Sí! Puso bien, porque esto es orgánico. Muy bien, las profes. Excelente. Gracias, Chanchi. Bueno, chicos. Yo quiero saber algo. ¿Ustedes quieren ganarse premios? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Farrisito! ¡Farrisito! Sí. Tenemos una sorpresa para los chicos, ¿verdad que sí? Pero por supuesto que sí. A todos van a recibir un premio. Van a hacer una fila acá en el medio. Con orden. Con orden. Ahora vamos a hacerle entregar unos premios, pero tienen que hacer ordenadamente. Vamos a hacer así. Ordenadamente la fila y cada uno va a ir recibiendo su regalín. Vamos a hacer dos filas. De acá para allá y de acá para allá. Sí, acá va a ser una fila. Acá otra fila y se van a levantar por orden. Por orden, por orden. Por orden, vengan. Sin correr, sin correr, caminando. Dos filas. Muy bien, muy bien. Sin correr, sin empujarse. No se preocupen porque a todos les van a alcanzar los premios. No tiras. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.